En 1990 todavía se recuerda la épica victoria de Wayne Cocodrilo Garner. El australiano apabulló a sus rivales en Phillip Island corriendo con una moto que se caía a pedazos. Michael Duhan llegó crecido a Phillip Island. Venía de ganar en Hungría y quería repetir en su casa. Garner apretó para acercarse, pero su moto se reveló hasta casi descabalgarle. El carenado de la onda de Garner se resintió y quedó medio colgando. El australiano iba rozándolo en las curvas y perdía velocidad en las rectas por el efecto pantalla. Wayne Rainey tenía el título asegurado, Duhan lo sabía y arriesgó más que él. Garner siguió la misma táctica con Rainey. Cuando parecía que aquello era cosa de australianos, Garner se equivocó y cayó al cuarto puesto, pero remontó. Primero se sacó de encima Kevin Schwanz, luego se ocupó de Rainey. Duhan se puso de nuevo a su alcance, pero el carenado suelto le complicó las maniobras. Duhan metió a un doblado en medio con mucha habilidad. Garner se desesperaba. Nuevo susto de su onda. Rainey y Schwanz lo aprovecharon para unirse a la fiesta. Garner apretó los dientes, tocaba nueva remontada, pero iba al límite. En cualquier momento podía irse al suelo. Si he llegado hasta aquí, ahora no voy a rendirme, pensó dentro del casco. Mick Duhan parece que escuchó el pensamiento de Garner y empezó a temblar. Tanto que cuando Garner pasó a su lado, el pie se le resbaló de la estribera. Nadie pudo parar a Garner. Aquella victoria le sirvió para decirles que no estaba acabado y que los galones del título del 87 todavía no habían caducado. Antes de retirarse en el 92, Garner todavía ganaría otro gran premio. Pero eso ya es otra historia.